Los bloques de texto son un recurso gráfico muy utilizado en diseño gráfico. La buena noticia es que no tienes que perder el tiempo escalando el texto o convirtiéndolo a contornos. En este video te muestro 3 técnicas para jugar con este efecto. Así que, si quieres aprender un poquito más, quédate hasta el final del video. La tipografía es uno de los elementos más comúnmente usados en diseño gráfico. De hecho, la tipografía es la forma más directa de comunicar ideas visualmente. Los bloques de texto en diseño gráfico son elementos que permiten organizar y presentar texto de manera estructurada y atractiva. Los bloques de texto se utilizan para resaltar información, mejorar la legibilidad y crear un diseño visualmente equilibrado. El uso de los bloques de texto no es nuevo. Diseñadores como Herlu Balin y la hermana Corita Kent experimentaron con este tipo de juego tipográfico por allá en los años 60, creando bloques de texto e ignorando la partición de palabras y frases. Comencemos con esta frase del diseñador estadounidense, Saul Bass. Fijamos ahora una fuente y apliquemos algunas variaciones de la fuente. Lo que necesitamos hacer es dividir el texto en palabras o frases, pero en vez de cortar y pegar, vamos a hacerlo automáticamente con un script. El procedimiento tradicional para instalar scripts es ubicarlos en esta carpeta dentro de Illustrator. Una de las desventajas de este procedimiento es que es obligatorio reiniciar el programa. La otra gran desventaja es que si tienes muchos scripts, pues va a ser difícil encontrar un script en este listado. Mi recomendación entonces es utilizar este plugin gratuito para administrar scripts. Para instalar el plugin, debes abrir tu aplicación de Creative Cloud, abres Stock y Mercado y activas Complementos. Das clic en Todos los complementos, clic en Illustrator. Digitas el nombre del plugin. Una vez encontrado, das clic en Obtener. Plugin se instalará automáticamente en Illustrator. Contrario a la instalación convencional de scripts en Illustrator, lo único que tienes que hacer es guardar tus scripts en una carpeta en cualquier ubicación de tu equipo. Una vez instalado el plugin, vas al menú Ventana, activas Extensiones y das clic en el plugin. El paso siguiente es elegir la carpeta de nuestros scripts. Das clic en el icono y eliges la carpeta de scripts. Una de las ventajas de este administrador de scripts es que tiene un cuadro de búsqueda, algo que definitivamente ahorra mucho tiempo. Y damos entonces esta frase en renglones individuales. Digitemos en el cuadro de búsqueda una de las palabras del nombre del script. Aparecen aquí todos mis scripts relacionados con texto. El script que nos interesa es dividir texto en la posición del cursor. Situemos entonces el cursor en esta palabra y demos doble clic para ejecutar el script. Repitamos el ejercicio con las demás palabras. Creemos ahora el bloque de texto con este otro script. Ten presente que algunos de los scripts tienen interfaces para seleccionar o escribir parámetros. En nuestro caso, se nos pregunta por el ancho del bloque de texto en puntos. Dejemos el valor por defecto. Ahora se nos pregunta por el espaciado vertical entre renglones. Clic en OK. El resultado es un grupo. Desagrupemos y apliquemos color a cada una de las líneas de texto. La idea ahora es aplicar colores aleatorios. En el cuadro de búsqueda del administrador de scripts, Digitamos random use y damos doble clic para ejecutar el script. Este script permite cambiar el tamaño, el color, la rotación y la opacidad de los elementos seleccionados. En nuestro ejemplo, solo vamos a cambiar el color. Experimentemos ahora con otras fuentes, pero hagámoslo con este otro script. Por último, creemos este efecto. Pensarás que esto se logra con una máscara de recortes, ¿cierto? Pero la verdad es que no funciona. Bueno, no te afanes ni vayas a convertir el texto a contornos. Te muestro una técnica que te va a hacer de mucha utilidad. Seleccionamos el grupo y abrimos el panel Busca trazos. Desde el menú del panel seleccionamos Convertir en trazado compuesto. Ahora sí, creamos la máscara de recorte. Como puedes ver, el texto sigue siendo editable. Espero que esta información sea de mucha utilidad. Recuerda, si quieres aprender un poquito más, suscríbete a este canal. Hasta pronto. Después de esto. Seleccionamos el canal.